No cambió mi vida habitual, en el sentido de lo que hago y demás. Sí, ahora tengo un trabajo en vez de la universidad, pero lo que sí cambiaron fueron, no sé, mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones diarias. Digamos que hoy soy una persona que proyecta sobre una base sólida y que puede pensar en proyectar y no tanto en otras cosas, en qué voy a comer, en las cosas que por ahí antes se robaba mi día o mitad de mi pensar. No sé si era un sueño, tal vez era algo que yo sabía que iba a pasar, era como una meta que sabía que si seguía por ese camino de estudiar, sentía que en algún momento este presente iba a llegar. Entonces, tal vez, no me lo planteé nunca como un sueño. Capaz que miro para atrás y digo, bueno, debería haber salmado ese sueño porque era muy difícil, pero nunca lo sentí así, nunca lo sentí como un sueño, así que, nada, contento por esa meta y ojalá que ahora mis metas sean otras y no tanto el tener que dar, el tener que solamente sea la comida de mi alegría. Hoy trabajo de 8 a 5, como bien te decía. Trato de ir al gimnasio. Ahora últimamente agarro un ritmo de que voy todos los días. Después cocino y últimamente me acuesto temprano. Los fines de semana sí lo aprovecho a full. Estoy andando mucho en bicicleta y también tengo ocupaciones que por ahí durante la semana las voy repartiendo, como esto de venir al club una vez por semana, nos reunimos con la comisión. Estoy construyendo a mi viejo un quinchito atrás, así que tengo una responsabilidad de que una bañil, de lo que le falta, de pagarla a tiempo y de comprar las cosas que hacen falta. Soy de los 30 kilómetros en bicicleta que hacía mi viejo todos los días para ir a dos trabajos por mi hoja de pan. Soy el dolor de espalda que hoy siente por la noche por tener que seguir laburando a pesar de su hernia de disco. Soy también sus calambres. Soy los cimientos de mi mamá para que un arroz blanco sea el plato más delicioso del mundo. Soy la preocupación de ella cuando era pibe por llegar tarde a casa y también su ocupación para que yo siga estudiando a medida que fui creciendo. Soy el hambre que pasaron muchas veces los dos para que yo y mis hermanos comiéramos la poca comida que había. Soy la beca que me dio la oportunidad para ir a la universidad. Soy carpetas prestadas. El año pasado era alegría tras alegría. Era como el programa, haber ganado el monto que gané, que me salude el presidente en su momento tras su mensaje, toda la viralización de la carta. Así que digamos que mi primer empleo fue una alegría más entre tantas alegrías que pasaron el año pasado. Y fue un año muy a flor de piel. Y sigue siendo, lo seguimos viviendo así. Hoy la carta, por equimotivo que tiene las redes sociales, se volvió a ser viral. Y realmente que cambió nuestra vida. Y también la carta ayudó a que yo me había vuelto una persona por ahí que fingía mucho, que ocultaba muchas cosas y que no me dejaban ser del todo yo. Yo siempre fingí lo que era, ocultaba lo que era en realidad de esto de no poder ir a un lado por no tener plata o trataba de ir bien vestido. O si tenía que ir a un evento y no tenía ropa, faltaba directamente. Entonces creo que eso a mí me iría mucho no poder ser yo o tener vergüenza de lo que era. Y creo que la carta fue como romper esa barrera de vergüenza que tenía. Soy yo y no tengo nada que esconder más. Y hoy siento que me siento pleno en ese sentido. Hoy sí, pasé esto, vivo esto, no tenemos esto, nos falta aquello. Y nunca tuve que haber sentido vergüenza por eso. Pero bueno, son circunstancias de la vida que me afectaban y que hoy pude cambiar. Yo sentía que no tener plata era ser menos que alguien. Y entonces trataba de ocultarlo. Yo tenía dos pesos y me compraba unas buenas zapatillas. Y tal vez no comía por una semana o trataba o comía lo que sea. En la uni o comida de menor calidad, lo que fuera, para poder aparentar de que no eran chicos pobres. Entonces creo que lo hacía porque pensaba que era el camino para incluirme en un grupo de personas, de amistad, de lo que sea. Y porque también había sufrido mucho bullying en la adolescencia por eso. Entonces como que en la uni no quería hacerlo. Yo me acostaba pensando que quiero que llegue ese día de que yo pueda retribuirle a todo lo que me dieron a ellos. Hoy de a poquito lo estoy haciendo. Entonces creo que lo que se siente es paz. Es como estoy bien conmigo mismo. Estoy, digamos, ya cumplí el sueño porque ya lo estoy viviendo. Entonces lo que siento cuando lo cumplí, cuando me recibí, que conseguí trabajo y el día a día que cambió, es lo que siento es paz. Y siempre voy a estar arriesgado a lo social porque lo hice durante la UNS cuando no tenía un peso. Iba a los merenderos y a los nenes que les faltaba para comer. Era mi misma situación. Entonces ahora que por ahí no tengo esa necesidad de preocuparme por qué voy a comer o ese tiempo depositarlo ahí, lo puedo depositar en otro lado y lo voy a seguir haciendo porque es algo que lo tengo muy fuerte. Tener ese valor de poder devolver a la gente lo que me dio, no a la misma gente, si a otra que le haga falta, eso seguramente. Y la verdad que la universidad es pública pero siempre digo que no es gratis. Si bien nos permite ir, después hay un costo de transporte, de comer ahí, de fotocopias, que necesitas un sustento. Entonces hay historias como la mía en un país donde hoy debe estar pisando el 45% de pobreza, no sé bien el número. Imaginate que aún sobran las historias como la mía. Ojalá todas tengan más suerte que yo incluso de que puedan recibirse y que puedan salir adelante, que es lo que uno siempre desea. Sí que el esfuerzo vale la pena, el proyectarse y el tener sueños y arraigarse de eso es la vida misma, ¿no? Hasta la persona que por ahí está en otras condiciones mejores que uno va a tener sueños y se va a frustrar por muchas cosas. Pero a veces es lo que nos toca vivir y si termino con esto, siempre me gusta decir que la vida es una escalera, ¿no? Y el esfuerzo de cada uno es la fuerza que nos da para escalar un peldaño más. Y uno va a terminar tan alto en esa escalera como uno quiera, como uno tenga la fuerza en su momento para escalar.